es hola amigos hoy les traigo un nuevo video para el canal hoy les traigo un nuevo video para el canal vamos a ver la partida de los videoconios bueno, yo soy el color de motos que tengo y tengo los dos de los que tengo y vamos a enseñaros mi colección de armas pero me dicen, no vale, no me meto y vamos a enseñaros mi colección 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 y vamos a enseñaros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si Dios quiere recargamos para tener panda, voy a ver, voy a ver, voy a ver, procesando. Vamos a ver, vamos a ver. No mames, cambia pago. 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 ah no voy a pedir una vez amigos que vean que música puede dar más de aplausos eso para ustedes para mis suscriptores favoritos una cosa de guanalupe vamos amigos y le voy a enseñar un bus épico wey épico lo voy a enseñar ahora no mames en serio en serio no mames no mames me cogí a todos mis lujos ah ah como es algo para mí pero en verdad no tengo el esquí de santel me voy a comprar me faltan 20 20 me faltan para completar el esquí pero está muy chile esta época la mochila ah 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 no manches me ah 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 y si lo quieres no me pone una mina y ahí pueden caer mucha gente mira ese palo no me enseño un bus que está épico no me tiró para el globo ah 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 ahora deben su lado de su comentario pongan algo chido algo de huevo no olviden del enlace no mames tumban a mi amigo no voy para allá no quiero perder puntos no quiero perder el punto la maravilla citó no me fue otra pareja voy a enseñar un truco way en serio de su lado jugando algo chico y no tengo la otra semana voy a sortear pase élite es totalmente gratis y se la voy a dejar en la primera página la consigan diamantes gratis en la segunda conseguir diamantes gratis y en serio segundo tania anas un baay no puro tanque way no manches ya creí que era uno ah no me ah 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 no manches igual ah 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 serio muy guay ah no me ven cuando salí pero muy guay 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 no manches güey me cago en la madre ah 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 no mames güey se vienta güey no manches bueno amigos no 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 como ven amigos estoy jugando solo versus escuadra vamos para un clasificador no 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 ah no 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 cuantese amigo y aguanto se ente lo que pasó fue algo no sé qué fue lo que pasó ahí el celular se me hugio así la repente no sé lo que pasó ahí Voy a romper este puto celular, wey No manches Ya Abulamos En serio Lloré mucho, lloré mucho Porque eso que pasó Me va en cuarentena, pero no es nada No es nada, otra vez Solo ver sus cuadros No mames, tiene gente Llora La otra semana voy a estar sorteando Pasadita